Y esto para mí era importante porque no nos poníamos de acuerdo en asuntos de fe medulares que eran importantes inclusive para la salvación de aquellas personas Comencé a sospechar entonces de que mi amada Biblia no era suficiente para mantener la unidad del cuerpo de Cristo Y esto era importante porque había descubierto en la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 16 Que el Señor dijo a su primera iglesia yo llamaré otras ovejas que no son de este rebaño, o sea ovejas que no son judías ¿Quiénes son esas ovejas de otros rebaños que no son judías? Nosotros Y dijo de manera que habrá un solo redil con un solo pastor, una sola y única iglesia Sin embargo habíamos visto, había visto, había repasado las estadísticas Me enteré de que en este país, en los Estados Unidos, había en aquel momento Poco más de 36 mil denominaciones cristianas Las estadísticas denunciaban que cada semana se crean seis nuevas iglesias en este país Esto es contradictorio porque el Señor, el Jefe con su boca de comer Dijo hace dos mil años atrás, en Mateo capítulo 16 versículo 18 Y tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra, o sea sobre ti Edificaré mi iglesia en singular, no en plural Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella O sea descubrí que la iglesia siempre ha sido, la iglesia nunca ha dejado de ser Por lo tanto la iglesia de Jesucristo debió haber sido la misma desde que Él la fundó hasta ahora Hasta ahora Hice un repaso histórico Y me di cuenta de que mi iglesia tenía 97 años Había salido de otra que tenía 180 Que a su vez salió de otra que tenía 230 Que a su vez salió de otra que tenía 400 Que a su vez salió de otra que tenía 500 Y que había entonces 1500 años atrás Antes de la reforma protestante Miré a la historia No pude rehusar la evidencia histórica frente a mí La única iglesia que podemos señalar históricamente Desde que Cristo el Señor la fundó Hasta 1517 que Lutero la dividió Pero aún hoy 2000 años después Esa única iglesia Subsiste de manera especialísima En esta santa iglesia católica Una sola y única iglesia Dije este problema lo tengo que solucionar Miren para ejemplificarles a ustedes En el hospital sirvo a una señora Había tenido un parto difícil Tuvo que quedar recluida por algunos días más Días que yo aproveché Para evangelizarla Convencerla Convertirla Le dije hermana está lista Ya usted se puede bautizar Yo le voy a bautizar Y después de esto le voy a referir A la iglesia de un compañero mío Cerca de su casa Y ella me dijo Aquí tenemos un problema pastor Yo no puedo bautizarme Y le dije ¿Por qué no? Y ella me dijo Porque ya yo fui bautizada Y le dije Que bueno ¿Cuándo? Y me dijo Fui bautizada a los 6 meses de edad Le dije Hermana Ese bautismo no es válido Tiene que ser ahora de adulta Y ella me dijo Pastor usted tiene un problema Porque a mí me bautizaron A los 6 meses En una iglesia luterana evangélica Más antigua que su iglesia Fundada por el doctor Martín Lutero Que inicia la reforma protestante A la cual usted pertenece Y en mi iglesia evangélica Bautizan los bebés Yo fui bautizada No puedo bautizarme de nuevo Sería un pecado Porque dice Efesios capítulo 4 Versículo 4 Que nosotros debemos perseverar En un solo bautismo Y me citó además el evangelio El Señor dice Dejen a los niños Venir a mí Y no se lo impidan Porque de ellos Es el reino de los cielos Me citó Hechos 16.31 Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y tu casa Y me dijo Ahí está la promesa De Dios para mí Mis padres creyeron Y la fe se aplica a mí Y la gracia por el bautismo Que me salva Le dije ¿Cómo que el bautismo salva? Y me dijo No lo ha visto usted En la Biblia Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 21 Dice El bautismo Ahora Os salva O sea La doña Tenía textos Para contradecirme a mí Claro Yo tenía los míos también No se crean Pero era Su palabra Contra la mía Una vez más Me di cuenta De que La sola Biblia No solo No aparece en la Biblia Sino que no Era suficiente Para mantener Esa unidad Querida por Cristo Se me ocurrió Que todo esto Lo podía solucionar Estudiando Mucho Hay gente que se cree Que yo he estudiado Mucho Porque soy inteligente No Yo he estudiado Yo estudié mucho Porque no quería Hacerme católico Y fueron los estudios El mecanismo Que utilizó el Señor Para hacerme católico Pero no soy inteligente Inteligente Fue la mujer Que me precedió En el uso De la palabra Porque ella Se dio cuenta Atendió la voz Del Señor Aceptó la revelación De Cristo En su vida Y se hizo católica En tiempo récord Mi proceso De conversión Fue un proceso De cinco años Me da vergüenza Admitirlo Pero yo he venido Aquí a decir la verdad Mi proceso De conversión Fue un proceso De cinco años Cinco años De resistencia Al espíritu Y decía Una y otra vez Iglesia católica No Jamás En la vida Imposible No puede ser Esto lo soluciono yo Con la Biblia Profundizando en la Biblia Y entonces decidí Estudiar mucha teología Y mucha exegesis Y mucha exegesis bíblica Me matriculé En el seminario evangélico De Puerto Rico En una excelente Escuela teológica Con excelentes profesores En Biblia Y una biblioteca Monumental Allí me matriculé Y el primer semestre Tuve que hacer un trabajo Sobre Primera de Corintios Capítulo 1 Versículos del 10 al 16 Pero para eso Tuve que estudiar Toda la carta De Toda la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Descubrí algo similar A lo que yo estaba pasando El apóstol Se resiste A la división A la división Entre los cristianos El apóstol dice Cómo es posible En Primera de Corintios Cómo es posible Que ustedes digan Tener el Espíritu Santo Y sin embargo Estén tan divididos Es imposible Tener el Espíritu de Dios Y estar divididos Y tenía sentido Para mí Y a la vez Me escandalizaba Cómo es posible Que digamos Nosotros tener El Espíritu Santo Y sin embargo Estemos tan divididos Cómo es posible Que hay católicos Que digan Tener una experiencia Con el Espíritu Santo Y que esa experiencia Con el Espíritu Santo Lo saca de la iglesia Eso es atentar Contra la misión Del Espíritu Santo Que según el apóstol En Primera de Corintios Capítulo 12 Versículo 13 Dice Que hemos sido bautizados En un mismo espíritu Para conformar Un solo cuerpo Si el Espíritu Santo Te está hablando Para que te salga De la iglesia Ve tú a saber Que espíritu Es el que te está hablando Pero el Espíritu Santo De Dios No saca gente De la iglesia El Espíritu Santo De Dios Conserva la unidad Del cuerpo de Cristo Y como me pasó a mí Y le pasó a mi esposa Mete gente En la iglesia Mucho estudio bíblico Mucha teología Me vio así Concribir al Evangelio Según San Juan Para avanzar En el Evangelio Según San Juan Capítulo 14 Versículos 25 Al 26 Y capítulo 16 Versículos del 12 Al 15 Amén 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 Gracias.